Seguro reina mi compa, sus amigos, los chavalitos, márquenlo por ahí viejo Se mira una polvadera que deja la chellenona El güero es quien la maneja y trae gente que se entrona Chicoteados ahí los ven por los ranchos de su zona Aparatos destructivos, armas finas y de carrilla Una de ellas es el cuerno, el güero es la preferida Pues le gusta descargarla por defensa o alegría Al cuadrillo en la pistola, arriba de un caballón Al sonar de la bandona, el jinete está al tendón Son gustos del compa, güero, le gustan de corazón Ánimo compa, disuelven los chavalitos, oigan Ándese compa, cablito En este salé hay riesgos, pero que le voy a hacer Nomás cuidándose mucho, que hay que hacer las cosas bien No te salgas de tu línea, a la empresa le soy bien Me aviento por las ventanas, calidad y buen reparto Y llegando a la frontera, para eso yo brinco y salto Mis primos y mis compadres, apoyo ahí en el trabajo Por los medios mientan clave, F1 es conocido Güero reina pa' mi gente, y amigos que están conmigo Al orden del M flaco, por bacata y los vasitos Por bacata y los vasitos, mi compa Ay, quedamos seguro reina, oiga Al orden del M flaco, por bacata y los vasitos